Castillo ha dicho que Vladimir Serrón ni por asomo es parte de esta lucha, ¿no? Pero el propio Serrón está presentando a gente que él considera apropiada para su equipo técnico. Podemos verlo en la pantalla, o sea que tan lejos no están, al contrario, están demasiado cerca. Miren lo que dice Vladimir Serrón. El 9 de mayo dice, hemos conversado con el doctor Modesto Montoya sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos agrada contar con su concurso. Bienvenido, o sea que el señor Vladimir Serrón pues está conversando, llamando a gente que él considera profesionales, ¿no es cierto? En nuestro país que él considera que podrían entregar tranquilamente el equipo técnico. Tanto así que en Canal N, por supuesto que hay declaraciones. Vamos a ver. Efectivamente recibí una llamada a través de un intermediario vía Zoom del señor Serrón y le he manifestado eso, ¿no? Nosotros apoyamos la idea de Pedro Castillo. Pero yo quisiera saber qué le propuso Vladimir Serrón. Él lo llamó, Vladimir Serrón lo llamó a usted. ¿Qué le propuso? ¿Para qué lo llamó? Me llamó para escuchar mis ideas al respecto y efectivamente quería que me integre a un equipo. Pero yo he señalado claramente que el candidato que está en competencia es el señor Pedro Castillo y es el que tiene que proponer, escuchar a la gente interesada en el tema. Muy bien, pero Vladimir Serrón le ofreció el ministerio, que usted sea el ministro de Ciencia y Tecnología. No, para nada. Eso es totalmente ilusorio. Usted sabe que primero que tendrá que ganar, pero el que habla definitivamente no está para nada pensando en ministerios, encargos o cosas por el estilo. Yo le he dicho a él, con todo respeto, que esperamos la reunión con Pedro Castillo y con Pedro Castillo estamos coordinando, eso sí, una próxima reunión con los científicos peruanos que están deseosos de tener un ministerio de Ciencia y Tecnología para tener finalmente una política. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? O sea que Vladimir Serrón está muy lejos. Mentira, está más que cerca. Y es el ideólogo el que sopla, el que dice qué hacer y qué no hacer. Modesto Montoya acaba de aclarar que primero le llame Pedro Castillo, que se supone es el candidato. Pero hablemos más cosas de Vladimir Serrón que me está...